Jorge Berry, periodista deportivo y ex esposo de la conductora Lolita Ayala, murió en Puerto Vallarta, Jalisco, tras un accidente cerebral. Jorge fue columnista del Financiero, trabajó más de 30 años en la empresa Televisa, así como en otros medios de comunicación, como lo es la extinta televisora Inmevisión. Jorge Berry fue experto en fútbol americano, por ello llegó a ser el narrador oficial de los Juegos de los Raiders de Oakland, los Juegos Locales de este equipo. En los 60 fundó, junto con unos amigos de la Colonia del Valle, la banda Pop Music Team. También dio a conocer en vivo y a través de la televisión el ataque terrorista a las Torres Gemelas allá en Nueva York, en Estados Unidos. Y bueno, entre otras múltiples sucesos en la historia del mundo, como la muerte de la princesa Diana de Gales y la venida del Papa acá a nuestro país. Descanse en paz, Jorge Berry, de verdad, con estos recuerdos de una gran trayectoria. Gracias por ver el video.